¡Ah! ¡Eh, chicas! Sí, lo vi. ¡Ah! ¿Puedes ir por las tijeras? Puede ser a pátalos. O... ¿Ya ves que no son las tijeras? ¿Puedes ir por el bote? El tapón, el tapón metálico. Es el armario. ¿Dónde está dando más? Te está subiendo, es el armario. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En la colonia. ¿Qué hay en el cajón? Con lo cual te recomiendo dejar la colonia en el mismo sitio. Deja la chota ahí. Es lo que suelo hacer yo. Es aquí arriba. Aquí arriba. Sí, es ahí. Lo tengo claro. Es aquí arriba. Sí, no me arraste nada. Es aquí. Mira. Aquí. Mira. ¿De lado también me va, no? Sí, sí. Aquí. En toda la zona. ¿Hay alguna entidad aquí que quiera comunicarse con nosotros? Las vamos a dejar grabadoras. Si esto es de noche, yo ya me marcho por la puerta. Yo ya estoy fuera, yo ya estoy en el coche. Que ayer no le da nada aquí, pero en la cama sí que hay calor. En la cosa esta de la temperatura. Y aquí hay un hueco. Mira. Mira, mira, mira. Mira para todo mi amor. Mira para ahí. No hay nada. Bueno, ahora está él moviéndose. Te está enseñando el plato. Ahí en la pared hay un poco rojo porque la ventana está enfrente. ¿Vale? Sí. Pasamos a la mía. Ese hueco estaba ahí. Y miramos en la cama. En la cama de rojo. Da, 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 da. Ay, mi mamá, por favor, Dios mío, querido. ¿Qué me estás contando, chica? Esto es una locura. Aquí la madre que me parió, chicos. Que ahora acabo de pitar. Tranquilos. No pasa nada. Esto no es malo, ¿verdad? No, para nada. Puede ser simplemente una energía residual de la persona que durmió. Por favor, eh, graba esto, eh, tal vez. La pared. Sí, la pared. Tenemos la ventana al lado. Sí. Caliente, roja. Sí. Y en restación. Sí. Bajamos hacia la cama. La madre que me... ¡En la doblez! ¡En la doblez! ¿Y eso puede ver alguna forma o algo? A veces sí, otras veces no. ¡Muy buenas! ¡Hola! 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 Pues bueno, pasaron esa serie de cosas, ¿no? Unos factores que, bueno, uno no cuenta con ellos, pero suceden. Entonces, bueno, ahí hicimos esa quedada en otro sitio. De esencia o... Bueno, que tiene un poco más amplitud. ¡No, no, 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 no. I want the power as long as you're dreaming There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it Aren't you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that? Oh, will you fucking fight that? I want to show you the team that's behind A lot of people In this video we can get to see much more And do some collaborations with them In other areas And a little bit more A idea in a video is to make them With our camera, with Tania, grabandolos How do they do? And they see? We can tell you that they see Animated For the idea So, this is a video very interesting How do they do? So, apart from showing the team We're going to investigate a little bit We also gave them a little bit of a grab From what we were going to start And we thank you very much Thank you Thank you And they have to tell you how they work And everything But, well, we're going to be with them So, well, I think it was very important This part For the theme of the minotech That we have here That, when we saw it, it was very impressive We're going to see this structure How is it? But what we're going to be interested Is to use the equipment Are the buildings And that area of amplification Right? So, above all, there could be more There could be more There could be more There could be more Let's go 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 Well, you're going to be fine Do you want to make a machine like I was of LJ? To make a machine Y aquí tenemos esta parte de la habitación. Entonces, estamos dentro de la escritura, en la parte donde están las habitaciones que visitamos en su día, más esta es la de las maracol impresionantes. Bueno, consideramos ya andar por las habitaciones del piso de aquí, en la parte de la sala. Le damos una vuelta a todo. Yo lo que voy haciendo primero es un retrabajamiento de las energías que puede haber. Por si no tenemos ninguna energía, no vale la pena. Entonces, ese mar que va a ser enerciado con nuestra piso, ahí es donde nos plantamos y montamos todo. ¡Gracias! 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 Y que tú vas con los dos, ¿no? Y marcas con los dos. Sí, porque me refiero más de este que de este que lo veo muy sensible. Ah, claro. A la mínima se altera. Para que se altera este, ya tiene que ser jodida la cosa. El otro día me alumbró un poquito ese. Sí. Este, si te llega a la mitad, entonces... Ya... A la mitad de la noche. El baño. Si es vómitos y que es piso. Ah, no, es verdad. Por aquí es algo que te la daña. No hay otra cosa. Ya. Esta se ve mucho peor de cuando nosotros lo teníamos, ¿verdad? Sí. La madera cruce más. Muy bien. Hay más parceles. Esta habitación está horrorosa. Sí. El focazo es en la esquela, ¿no? La esquela, ¿no? Cuando igual no es conveniente que salga los nombres. No, pero la puedo enfocar desde... Un niño puede tener una referencia para luego buscar información. Ahí. A ver. A ver, más o menos. Sí. Sí, pero así no se ven los nombres. No. Vale. Esa zona está limpia. Esa zona está limpia. ¿Eh? El perfecto está un poco privado, ¿vale? Vale. Vale. Nada. No estábamos hablando de historias. Uff. Aquí tenemos una cinta de vídeo de una boda, ¿vale? Sí. Bueno, lógicamente, bueno, pues nada. Estas no son como las que compramos hoy, Dani. No. Estas no. Sí, y tenemos alguna foto por ahí. Pero no. Sí, pero no. Ya no sale gente. Ya. Ahí, estos. Vale. Aquí tenemos mucha iluminación por lo que podemos ver, ¿vale? Sí, sí. Y el aparato no copió nada, o sea, no... No, sí, yo no. Sí, yo no. Muy bien. Pues yo estuve hablando con el compañero, con José, y yo para cojo no coja. ¿Por qué? Nada de cojo, ¿eh? Simplemente... ¿Qué mal? Intentar descubrir... Sí, sí. El siguiente paso. El siguiente paso. Es como una persona que trabaja en un laboratorio y dice, bueno, tengo este bichito, lo tengo que meter con algo. Pues prueba con esto. Esto no vale. Pues prueba con esto. Es algo así. Demostrar de que hay algo ahí. Primero, demostrarnos a nuestros mismos. Ahora mismo vamos a buscar si haya alguna fuente de energía. Energía. La energía se puede hacer con cualquier instrumento electrónico hoy en día también. Sí, pero para eso llevamos varios para ir descartándolos. Pero es curioso, porque son instrumentos electrónicos. Sí. Sí, claro. Todo lo que tenemos hoy en día es electrónico, pero tú metes algo electrónico dentro de una jaula de Faraday. ¿Ah? ¿Dentro? De una jaula de Faraday. ¿Jaula de Faraday? Perdón. Perdón. ¿Qué es eso? De todo lo que tengas. Todo lo que puedas tener, ahí no entra. Ok. Tú si metes una grabadora en una jaula de Faraday, tú vas a hacer una grabación limpia. ¿Pero en una jaula? En una jaula. En una bolsa. Hoy en día hay cantidad de dinero. O sea, metes la grabadora en protección. Un aislante. Por ejemplo, como la Speedbox, la Speedbox, que se utiliza mucho, la caja de Speedbox, que se llama, que es una radio de frecuencias. ¿La antena? Sí. No, la radio de frecuencias. La que va saltando. Ah, vale, sí. Frecuencias. Y para mí no tiene que decir. Si no tienes que dar. No, pero tú. Puede coincidir, pero tú hagas una pregunta y te conteste. Hombre, sí, pero vas a hacer tú más trabajo de la recreación que de los resultados que te dan. A mí, por ejemplo, sé que tenéis un aparato, que es el de la antenita que yo hablando en... Yo, a mí, es el que más me impresionó porque mi cabeza, bueno, lo considera así. Sí, porque es un aparato que si lo tocas, o sea, es un... O lo tocas o no hay nada. Sí, si sueles, te lo tocan. Yo, adelantándome a los acontecimientos, me gustaría saber cuál sería la zona específica para poder dejar ese aparatito. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer primero. Vale. Y vamos a mirar dónde dejamos ese aparato, que para mí, de todos, habrá muchos. Pero hay uno que, por ejemplo, digo, coño, con ese no hay trampa ni cartón, ¿no? Ya, ya. No hay trampa ni cartón. Además, lo probamos cuando nos lo enseñar, y tienes que tocarlo cien por cien. Sí, o sea, a lo mejor es difícil, a lo mejor es difícil al momento de colocarlo, pero una vez queda, ya está, perfecto. Entonces, hay que mirar eso. Está muy interesante. No creo que dé a resultado ninguno, pero, oye, no lo sé. Bueno, vamos a ver. Vamos. Venga. Vamos. Ahí, claro. Ya vemos que en el piso de arriba está limpio. Sí, no hay nada. En el del medio está limpio. Vamos a mirar este. Sí, que aquí sale el salón y la cocina y todo, ¿no? Sí, sí. Cuidado. Que la otra vez esta puerta estaba cerrada y entráramos por el otro lado. Ajá. Así que vamos a entrar. Están listos. Primera, chicas. ¿Qué? Qué pasa? ¿Nos faltaron a San Juanjo? Sí. ¡Ostras! O sea, la otra mujer es suela. Sí. Pero bueno. Sí hicieron pies. Sí. Ficieron pies. Interesante, ¿eh? Sí. Hasta pusieron cortinas, ¿eh? Sí. Cuéntate. Tenemos aquí las velas, tenemos una 1906, unas cervecitas por aquí, otras cosas que no son cervecitas, pero bueno, y hoy, ¿cómo estáis? Acá hay una cama allí, aquí durmieron. Podría ser, yo no lo sé. Tenemos un seño, un cundo. ¿Un cundo? El cazador más elegante, por dentro y por fuera. La primera vez que veo que alguien dedica una enciclopedia. ¿Le dedicar alguna enciclopedia a alguien? Sí, sí, para Ramón. El mejor cazador, por dentro y por fuera. Aquí tenemos alguien que pasa la noche, o que se metió en las cuerdas buenas. Sí, sí, esto se ve que alguien se montó aquí como un salóncito. Joder, un salóncito, pero si esto tenemos aquí, la guía deportiva para... Para verte antes de dormir. Colección oficial de las... De los cromos de la Liga Española. De aquí, la basura. Mira, a por ellos. Mira lo que tenemos aquí. Y tenemos un álbum para ponerle los cromos y para ponerle las cosas, mira. De las elecciones españolas. Caray. Este San Juan aquí... La hoguera la tenían fuera, ¿os acordáis? Ah, pues sí. Bueno, vimos una hoguerita pequeñita, ¿vale? Y aquí algo hubo también, porque está el suelo... Sí, está un poco negro por ahí. Sí. Tengo que lo tapar unir disimuladamente con el sofá. Sí. Pues podían hacerla en la chimenea. También en el cuero de los magros. A ver si limpia la vida de adentro. A lo mejor si se tapa un poco, no sé... Bueno, esta habitación es interesante, ¿vale? Sí, cuando nosotros lo hicimos todo, no eran las ventanas abiertas, sin cortinas. Sí, era de otra manera. Ahora ya parece el hogar de alguien. Sí, ya está más colocado, recogido, todo. Hasta tiene una escoba ahí. Así podemos ver muchos más sofás. Vale. ¿Puedo reutilizar alguno más? Yo podía mostrarlo, porque quería abrir más. Vamos, que se va, a ver. Está mal. Ahora mismo estamos en modo exploración, ¿vale? Sí, estamos a ver si los aparatos nos detectan. Aquí teníamos la parte a la balconera, pero en este caso ya no vamos a ir, porque estamos a otra cosa, ¿vale? Sí, vamos a ir a la salida. Así es muy mal, todos los cojines por ahí. ¡Guau! Mucho más bonito cuando estuvimos aquí. Sí, está un más recogido todo, ¿eh? Vale. Bueno. Pero bueno. Sí, igual las ventanas están igual. Sí. Después tenemos esa parte. Ahí va a ir a la cocina. Vale, mira, es que es una porra. ¿Puedes ir por aquí, que no me pasé? ¿Aquí? Pues aquí puede llegar de hecho que me voy a ir. Vale. Bueno, mira, aquí. Vamos a la siguiente zona. A mí tenía vómitos y estaba extrañido. ¿Cómo? A mí tenía vómitos y estaba extrañido. ¿Qué pasa? Ay, mi mamá. ¿Qué pasa? Nada, no. Que rosa es muy ocurrente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ¿verdad? Y en el... Incluso, que quieras buscar algo, no te hace falta destrozarlo. Ya. Pues sí, porque... Debes de tener un poco de complejo de policía americana, de este que vas a las casas a buscar. Esto contamos que era un apartamento, apartado del otro, ¿no? Tiene su propia cocina. Sí, tenía ahí la cocina, aquí un chalocito y una habitación. Su propia esposa. Bueno, la persona que estaba aquí era enferma. ¿Era? Era enferma. Tenía muchas enfermedades. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabe? ¿Por qué? Por los medicamentos. Sería una persona mayor. Mira dónde vivía la gente. Y tenía una... Sí, sí. Para pasar un lado. Hay que protegerse. Pero yo considero que, bueno, era gente con la cartera llena, ¿no? Sí. Da la sensación, digo yo. Algo tendrás que proteger. O sea, igual fueron reduciendo la parte de la casa que no usaban. Aquí teníamos la habitación también. Y aquí teníamos el baño. Y no. Como está. Vemos de todo. Eso sí, aquí no es como en otras zonas. Que llegamos a ver, por ejemplo, un exprimidor, pero nuevo, de tienda. Aquí lo vemos, vamos. He hecho un desastre. He hecho una mierda. Ya. Vale. Tenemos una idea de botes. Mira, aún se puede conservar las especies. Ah, sí. Vale. Albahaca, tenemos tomillo, tenemos, mira, canela. Tenemos de todo por aquí. De nada. Vale, la cocina. Tenemos que hacer una cocina a grabar un poco más. Joder. Mira aquí. Mira, mira, tú mira. A saber. Mira, chavala. A ver, chavala. Ah, joder. ¿Qué me voy a grabar yo? Sorbete de limón. Ahí está. Ah, sorbete de limón. Nico echaba ahí. No fuimos antes, no le daba nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te marca algo. Y hace un momento me marcaba este, que es el que más me, el que más me fío. Hay muchos objetos, muchas cosas. ¿Será el sofá? Ah, pues que puede ser el sofá. Pero es que ese aparato es muy bruto. Y ahora suéltalo y volverlo a coger. ¿Se fue? Porque si te da un momento determinado, muy fuerte, y en el momento de volverlo a pulsar, no, es porque el aparato se quedó trabado. O no lo sé. Dejamos aquí. Me da un punto de luz. Aquí está el café. Es ríjate. A veces parece bien, pero cuidado. Ya. Y aquí tenemos nada. Cero iluminación. Aquí sí. Se ve que el venta no cuido. Mira, tenemos un extracto del banco. No vamos a marcar las cifras, pero me abrumo hasta yo. Sí. Hostia, no puedo mirar yo. Joder. La hortia. ¿Serán pesetas o un euro? Ay, no sé a qué te pone por ahí. Coño, y a nombre de mi madre. ¿Qué dices, loco? Me voy a tener en el bolsillo. Circulata. Nadie, ¿dónde está el hospital? Del hospital. Del hospital, hostia, lo que te hicieras antes. Joder, Rosa. Hay una persona enferma, ¿no? Del hospital. Qué flipadura, chicas. O sea, parece que no, pero cuidado, ¿eh? Pero cuidado. ¿Qué? ¿Qué es eso? Un guarda de mujer. Ah. Dejamos aquí el aparato, a lo mejor. ¿Qué es lo que está pasando? Eh... Yo creo que te va a llevar. El que miro por aquí, creo que te estoy buscando. Por aquí, dos. Sí. Molesta la linterna, así, ¿no? No, 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 no. Yo a lo mejor en esta zona dejaría el aparato. El aparato, no vamos a dejar un detector. ¿Detector? Vale, vamos a ver equipo. Esperad, pues está aquí la noche. Vamos a ver equipo. Venga, José, vente aquí. Déjalo a ellos. Yo voy a salir. ¿Quieres dejar aquí un detector? Pero, ¿dejo alguna cámara aquí, Virginia? ¿Va a buscar? De momento, déjame poner un detector. Vale. ¿Un detector de qué? No, eso. De movimiento. Joder. ¿Y eso pita cuando...? Eso es el que me enseñó a mí el militar, ¿verdad? No. ¿No? Es un detector. Si algo pasa, pinta. Ah. ¿Qué es como un detector de alarma? Como un kilpazo. Sí, que es... Si alguien pasa por el baúle, pinta. Vale. Acércate, me voy a quitar un poquito más. Para... 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 Apoy. Es que hay algo de... Ah, bien. ¿Eh? Toma, dame. Vale. Este es el detector, ¿no? Sí. Es el detector de movimiento. Entonces, si pasas... Si algo pasa por delante, eso va a solar. De momento, no se está... Está reseteando. Ah, vale. O eso se queda sin kila. Hola. Hola, mamá. No hay problema. Maestro. Vale. O sea, la gente lo conocerá. Un sonido. Vale. Y cuando se abra... Vale, pues... Ahí os queda nuestro detector. Si suena es que algo hay donde. ¿Hay alguna energía a ti que quiera comunicarse con nosotros? ¿Puedes pagar? ¿Puedes pagar? Gracias. ¿Habitabas esta casa? Si es que sí, seguro al rojo. ¿Eras el dueño de esta casa? ¿Eres una mujer? Está todo enchufada, ¿no? No hay corriente. No, creo que no. No hay corriente. No, no. No hay corriente. Si eras una mujer, ¿eras la dueña de este pazo? ¿Te molesta si toco algo? ¿Sabes que estás muerta? ¿Puedes parar? ¿Podrías decirnos cuál fue la causa de tu muerte? ¿Te hacemos preguntas y tú no respondes sí o no? ¿Estabas enferma cuando te has muerto? Si es que se lleva la roja roja ¿Son tuyas estas medicinas? ¿Estás segura que eres una mujer? No lo tienes claro, madre por dios ¿Qué tengo que usar en el web inclusivo y todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo? No te llamea Es que a veces dices, ¿eres un hombre y eres una mujer? Y si no es una cosa ni otra, lo del lenguaje inclusivo se me pasa de largo Yo no lo sé, yo estos chistes ya no los entiendo Yo tampoco No lo sé A ver, normalmente cuando preguntamos todo esto siempre te refieres a si es un hombre, si es una mujer La interactuación es un niño, si es una niña Hubo en varios momentos donde se mostró que coincidían las palabras con el sonido del equipo Ahora bien ¿Probamos otra cosa? Aparte de llegar a un sitio y a lo mejor dar de cuenta de eso, se le ofrece ayuda ¿Qué quieres probar ahora? Puedes ofrecer la ayuda, siempre Pero antes asegúrate de quién estás ayudando Y como lo sabes Nunca lo sabes Ahí no estamos De acuerdo Y ahora, a partir de ahora, ¿qué harías? ¿Qué hacemos? Es una persona que tenía vómitos Le dije yo, vómitos y estuñimiento Hostia Por no decir la pila que hay allí de... Aquí está, aquí está ¿Qué hacemos? No 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 Pero la energía, por ejemplo O sea ¿Qué hacemos? El ¿Qué hacemos? No 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 ¡Gracias! ¡Vaya a probar esto! ¿Quieres que lo traiga? El aparato... Mientras ellos preparan eso, el aparato está depositado encima de lo que venía siempre, el canapé. Hay que tener cuidado al andar, porque a mí lo que me preocupa son las bombillas estas y todo. Sí, y los platos. Sí, sí, y los platos. Bueno, tuvimos una parte bastante interesante ahí, ¿sí o no? Sí, yo lo estaba preguntando. Pero no lo guiamos, pero a lo mejor... Rosa es sensitiva. Vente. Dice lo que siente que marchamos corriendo todos. ¿Es malo? Algo siente. No me gusta la energía, la energía que es muy gusta. ¿Y esto qué pasa? Absolutamente nada. Aparte tengo la espalda mojada. Bueno, pero eso es del sudor. Es de la mochila. Del calor, del sudor... Es de la mochila. Sí, es de tela por detrás... Tienes la sensación, ¿no? De que... No, no, si me quito la mochila para ver si la sensación es solo mía... O por la mochila. Lo intuyes. De alguna manera. Hace un momento cuando yo estaba hacia mí... ¿Por qué no seguiste la conversación? Escuchabais dos pitidos. O uno solo. Yo escuché dos pitidos. ¿Por qué? Esperaba que tú lo escucharas entre todos. ¿Cómo que yo entre todos? Ya escuché eso luego. Ya escuché bueno. ¿Qué pasa? Yo ya te dije el otro día. ¿Qué pasa? Que si te dedicabas a esto hay cosas de muchas cosas. Esta es la caja de fantasmas. ¿Has visto vos? Es una radio que tiene frecuencia... Pero se escuchó dos. Tú y yo sí. ¿Cómo que tú y yo? Ellas no. ¿Cómo que no? Yo escuché uno. Dos pitidos. A ver si da yo. ¿Pero qué significa eso? Escuchar dos. Bueno, después se puede ver en la grabación si se escucha una cosa. A lo mejor ahora no te das de cuenta y sí que se escucha una cosa. Yo escuché dos. A lo mejor al ser. Bueno, pues ya no sé. Yo creo que escuché dos. A la energía que hay aquí. ¿Puedes comunicarte con nosotros? ¿Cómo lo sabes el francés? ¿Alguien también lo sabes? No. 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 Cuatro palabras con francés. Yo vi Garfi. Esa francesa, ¿no? Pero... Tengo yo mal el oído. ¿Puedes ponerse la parazo o...? Es muy complicado. Es tu cierre. Es tu cierre. Tienes que tengamos que no lo oído. Es lo mejor que va a querer comunicarse con alguien que solo se pasa por ahí. ¿Alguien? No sé. Eso es lo que tenemos que averiguar. El porqué de las cosas. Pero mi linterna tiene energía. Pero no puede escucharnos ni entendernos. No creo que no. Alguien lo tuvo que hacer para que entendieras el significado del uso. Pero el aparato en sí no tiene confianza. No. La energía esta que no se marcha de otra forma... ¿Cómo puede entenderte? Es que... Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Cómo te das cuenta? ¿Tiene que ser en el momento o esto queda grabado? No, lo tienes en el momento. Es que precisamente para poder... Pues ya tienes que recibirlo. Tú tienes que ser muy consciente. Tienes que estar escuchando. Y hablándole a la... Y hablando. A la... A la energía. Imagínate, estás conmigo. Yo te estoy hablando. Sí, estoy pendiente. Escucho ciertas cosas, pero... Pero no le da sentido. La energía, se supone que... Utilizará la fuente de fuerza... De cuando tiene una visión... Por la acción. Y ahí es donde tú lo puedes escuchar. Es raro. Es complicado. Es difícil. Para esto es difícil. Para esto es difícil. Para esto es muy acostumbrado. Ya. Pero escucho cosas incoherentes. Vale. Escucho lo que salta de frecuencias de una radio a otra. Va pillando frecuencia de la radio. Ya. Pero si comparamos este aparato con este... Y aquí parecía que había una inteligencia... Para eso hay más aparatos. Ya hay que descartándolos. Y es... Es complicado. Nosotros no... Somos capaces... Es súper complicado. Sí. No. Yo puedo escuchar palabras pero a lo mejor no entiendo nada de lo que están. Yo tengo... Ya. En todo caso a la edición. Darme de cuenta. Igual estamos hablando y están diciendo algo... Pero no es capaz de... Cuesta. Claro. Claro. No entiendes lo que... Lo que dije. Va. Uno lo comentó el otro día. Es muy interesante chicos. Hacerme caso. Eh... Supongamos... Que la energía que hay aquí es la señora... Que vivía aquí. Sí. Y que se murió aquí. Perfecto. Con todos mis respetos. Hablo con ella... Como la mujer que era... Con su... Con su edad. Con lo que sea. Pero quien te... Lo que te estaba diciendo. ¿Quién te asegura que es esa señora? A lo mejor esa señora se murió. Tranquilamente en paz. Y aquí no hay nada de ella. Ninguna afirmación. Muchas veces vas a un sitio... Y te quedas sin baterías. Dices... Por ejemplo... Si salgo la piel de gallina... Pero es por lo que hablamos nosotros. No es por otra cosa. No es por otra cosa. Yo también. Pero esto ¿qué significa? Es la sensación de tu estar en un ambiente... Tienes una sensación extraña. ¿No? ¿De maldad? No de maldad. Pero a lo mejor es por el ambiente... Que nosotros creamos mismos. Nos... Me cago. A mí a esta altura ya no me sugestiona nada. Sí. Y no hace frío precisamente acá adentro. Es un momento a lo mejor. La sensación... Y los cambios de temperatura que me darán en el mismo sitio. Por eso también llevamos unas cámaras térmicas y demás. Por donde estamos... A lo mejor grabando. Y cogemos una cámara térmica si pasa esto. Y hacemos otro barrido con la cámara térmica. La verdad lo que me da tristeza es que estamos en un sitio de puta madre y la verdad que estamos en un sitio de mierda. Ya. Ya. En la zona que dio es la peor de hoy. Estamos en un sitio de mierda. No pillamos ni la campana. Hostia. No pillamos ni la campana. El mueble ahí roto. Sí. Si. ¿Solo por eso? ¿Y si quieres otras cosas o eso? ¿Ya no sabía dónde fuera? Yo le trajo una caza. Ay, madre. Cuidado. Y el mueble que decíamos de él ya a lo mejor no se conserva. Este es el aparato que yo os digo. Vale. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Y vamos a ver un poquito. Vale. Esto funciona básicamente como... Un telemín. Un telemín. Ajá. Lo encendemos. Lo encendemos. Quiere moverse la panela. Ahí está. Si no le tocas, no pasa nada. Aunque estés cerca. Aunque estés cerca, tienes que tocar. Tienes que... ¿Y cuanto más? Más hace ruido. Claro, a ver. Una vez lo mueves, te lo confirma constante. No. Eso se queda pillado. Es muy sensible en ese sentido. Porque la antena la tienes. Vale. Sensible. Pero no debería de sonar este aparato ni de coña. Si no le tocas, no. Eso quedó claro, ¿no? Sí. Si nadie le toca... No suena. Hay algunas, alguna gente que tiene apartos de este tipo, que tienen un campo alrededor que sí suena. O sea, amplía el campo de... Si se acertan, ¿no? Sí. Pero yo lo hice tan sensible que hasta que le toques, no suena. Lo hiciste tan sensible... Lo hiciste tú. Sí. Sí. Oh. La antena no está dura. No es que sea... Está flojita para... Si se mueve... Está flojita. Sí. No sé de qué sonar. Sí. Pero es que hasta no sé. Es que como suena, es que yo me voy. No. Yo no voy. Pero a por él no lo vengo a buscar. Yo. Yo lo digo. Yo lo digo. Podemos ir a mirar otras zonas mientras. Y dejamos esta zona tranquila. ¿O qué quieres hacer? Quería preguntar, hablar un rato. Voy a preguntar un poco. ¿Y va a tocar? Sí, ahora lo sé. No sé. No sé ni por qué. A la energía que está aquí. ¿Puedes comunicarte con nosotros? ¿Tienes energía suficiente o necesitas? Si necesitas energía, cójela de mí. Si tienes energía suficiente, acércate aquí. Y toca esto. Te vuelvo a repetir la pregunta de antes. ¿Edo es la señora que vivía aquí? No sé si no. No sé si no. Ya estamos viendo más o menos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Eres la señora que falleció en esta casa? Si eres tú, toca esa antena, por favor. ¿Es que yo, la verdad, te digo, la verdad, si veo así, unos personajes así, detentos, pues yo, pero si soy inteligente, pasaría, vamos, estaría allí tumbando en el sofá, así, jajajaja. Mira, no puede... Ah, ¿le hicisteis gracia? Pues sí, pero a lo mejor hacer todo. Ah, cierto, yo no estaría así, ¿o no? ¿Qué dice gracia Damián? No, yo preguntaría si, aunque fuera tal, yo preguntaría si necesita algo, ¿no?, o quiere algo, ¿no?, porque es lo más importante. Preguntas con... Ay, Damián, que le gustas. No digas eso, por favor. No, te acabas de contestar, pero sí que necesita algo. Vale. Necesita algo. A consecuencia de ello, ¿cómo podemos nosotros...? Ayudarlo, darlo. Dado que no tenemos ninguna fórmula, ¿no?, para poder relacionar las preguntas con respuestas, dado que no nos va a dar una... No se puede recibir una respuesta automática. Ahí, o grabadora. O sea, directa, digo. Automática estoy yo, automatizado. Vale. Ahora, entonces, yo considero que las preguntas son las más apropiadas. O sea, la forma de preguntarlas es lo más importante. La cuestión es... Si hay una inteligencia, ¿cómo nos va a contestar? Si no jugamos ni con el sí ni con el no, porque ahí ya está lo que yo conozco de la ouija, ¿no?, de hacer preguntas y sí o no. Sí o no. Eso pasa igual. Incluso a veces pueden tirarte objetos. Incluso a veces pueden tirarte objetos. Ya, eso me lo comentaste. Si yo no considero de que... de que eso puede ser posible. ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿Cómo? Si a lo mejor esa sensación de cuando estás en cama al evitarte tú, que tu cuerpo es tu cuerpo, tu energía, o tu... Esa sensación de vacío. Pero no considero de que... ¿Quién no jugó nunca con la mente e intentar levantar algo? Imagínate una energía. ¿Sería capaz de coger un objeto que no está en su mundo? Porque estamos hablando de que esa energía... Si esa energía está con nosotros, estamos en el mismo espacio. En el mismo mundo. Entonces no habría más allá. ¿O no llegó? O no llegó. Yo divado. Vale. Vale. Vale, llevamos aquí mucho tiempo. Sí. El aparato aquel no sonó, ¿vale? No, no. Entonces doy por hecho de que, bueno, si estamos aquí, en la parte de aquí, yo digo... Vamos a movernos, si realmente hay algo aquí, para mí, el aparato que tenemos con más evidencia es este, la antena, yo necesitaría tener esa sensación de si hay algo que realmente lo pueda, y la energía de mí no me la quites, por favor, la linterna tendrá su energía. A mí, si pudiese ser, y aún así, a partir de esa base, miramos, porque no lo sé. ¿Puedes repetir? Chavales. Yo lo intenté. ¿Cuántos somos? ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Si, no lo tenemos aquí. No hay algo. No, ya no sé capaz de entender nada. ¿Cómo? Que ya no soy capaz de entender nada Yo tampoco entiendo una mierda Esto Venir tan lejos Para estar en una cocina ¿Puedes hacer los niveles? ¿Puedes apetir? Vamos a intentar moverlos ¿A gusto? ¿Eso es a gusto? Es simple, ¿no? Sí Dile que nada Yo no hablo Más Yo te hablé Déjame ¿Se entendió? ¿Qué quieres? ¿Que te dejemos? ¿Quieres que nos vayamos? Vamos por las habitaciones Vamos a movernos de aquí El aparato esto es una locura Esto es Matrix Pero Matrix total Yo no tengo nada Sacaste algo en el clave Yo escucho ahora algo de la noche Todo bien Pero ¿Pero lo qué? No, no, eso a mí me parece muy complicado ¿De qué de noche? No sé qué escucháis No sé qué noche Sí, ¿qué? Dijo a chavales Por las palabras que yo escuchéis Sí Dijo algo de noche Dijo algo de Canadá Dijo algo de estoy leyendo Una mujer, todo esto Y luego un hombre dijo Eh, no sé Una palabra que no entendí Esta noche Pero esto son emisorias de radio Sí, pero... ¿Tú sabes cuántas palabras se dicen? Ya ¿Y qué coinciden? Joder, no coinciden nada Son cosas aleatorias ¿Estás a gusto? Estoy leyendo Esto es como el típico juego de Te doy Roma, Carlos, perro y... Y con cuatro monosílabos lo puedes hacer Y la construyes Pero si yo te digo ¿Cuántos somos? Y me dice Roma ¿Y cuántos dijo que somos? Dijo chavales Chavales No dijo nada Podría ser los de abajo ¿Cómo los queréis a los otros? Bueno, a ver Eso ya sería una materia de mayores Hay que quitar el sonido Hay que... Uff Mucha locura Uff Mucho trabajo de... Mucha locura Mucha locura Joder, hasta me duele a mí la cabeza ahora El foco y la sensación Vamos a movernos Somos cinco personas En una habitacióncita pequeña Vamos a movernos un poco El aparato lo dejamos aquí Considero, vale No creo que suene Pero bueno, ahí está Si suena, sonará Yo lo escuchamos desde toda distancia Y vamos a movernos Y a deducir un poco, vale Porque considero que es mejor hablarlo Porque el aparato... Pero te ayudo a coger algo El robocop este No me estaba llamando mucho la atención Aquí se... Aquí hicieron bien a gusto Ya No, lo desplazaron Vale Vamos por aquí Bueno Es complicado, vale Complicado Lo que acabamos de ver Un poco La sensación Al principio, vale Al principio sí que me dio un poco, ¿no? De... Oye, pues me impresionó La verdad Cierto Que aquí tenemos muchos objetos Tenemos una ducha Que fue utilizada en su momento Por... Por personas Tenemos... Un baño Mira, si te pares a pensar Fíjate cómo están las cosas, vale Y sin embargo Fue en una cocina Donde prácticamente cogieron señal Señal Que se dieron cuenta Entonces yo creo que ya sabe algo más que nosotros no Vale Cierto Porque eso está un poquito más... Sí, ya lo dijimos Que la última vez, vale Vale Hay que tener mucho cuidado Gracias a ti Y la sensación Cierto que al principio me impresionó un montón Pero después se fue perdiendo Pero creo que es por el mal ejercicio de utilizar los aparatos Yo creo que... No sé He visto muchos vídeos Donde la gente lanza muchas preguntas Y a veces yo considero Por eso le pregunté a Rosa Mira, aquí tenemos el baño con las plaquetitas Vamos a... Sí A intentar, ¿no? Lo que acabamos de vivir Porque es en el primer momento Y es la primera sensación En la que yo te lo puedo Más o menos Dejar claro Sí, comentarlo Sí, sí Creo que al principio Bueno, pues me pareció impresionante Incluso vamos Que me iba a salir del corazón del pecho Y después que nosotros perdimos la calidad A la hora de formar esas preguntas Me dio la sensación Y que se perdió un poquito el patio Creo que el mal ejercicio fue En ese momento entre todos A lo mejor la situación Pero hubo unas sensaciones muy importantes Claro, si a eso le sumamos A que tenemos cuatro equipos Tenemos que quitar las grabaciones No sé qué, no sé cuánto Y hay tanta... Es como un proceso de comida rápida No, pasa por una llena de manos Es que al final es una locura Pero bueno La primera sensación Fue De lugar Un poco Baja, ¿vale? Sí Lo que pasa Es que Teníamos pensado ¿Sabes? Grabarlo de otra manera La introducción así Pero al final no se pudo Por una serie de motivos ¿Vale? No los vamos a comentar Porque bueno Están fuera de lugar En ese sentido Sí Pero que no tiene nada que ver Con el tema que estamos haciendo ¿Vale? No, no Y que bueno Ahí estuvo la cosa ¿Vale? Yo creo que Si en ese vídeo Que viene De ellos dos Haciendo esa zona Con nuestra cámara Solo para nosotros No molestar ¿Vale? Sí, va a ser el mejor Yo solo decir Que voy a editar el vídeo Para darle una forma Y un sentido ¿Vale? Y vivir a lo mejor Esas... Limar esas partes Donde haya, bueno Una vergüenza O donde sea excesivo Pero más o menos Quiero dar algo natural ¿Vale? Dar algo real Sí Si pasa, pasa Si no pasa, no pasa Si fuera de escoger escenario Yo escogería otro Fue aquel Donde pita Como dije anteriormente Sí, en la cocina Entonces, bueno Ya está dicho Vamos a juntar Y a ver lo que hacemos ahora ¿Vale? Vale Sí, vamos allá Sí, sí Ya llevamos mucho tiempo allí Sí, sí Como entumecidos Todos en la cocina Sí, sí Ya hay como verse Hay como verse Y no embancharte en algo ¿Vale? Porque la cabeza Ya, hay que espabilar un poco Espabilar un poco Sí Vale Así que vamos a ver Vale Sí Vale Vamos a ir A buscar las grabadoras ¿No? Las grabadoras Que deje una Al lado del remport Vale Pero ese es en la antenita ¿No? Sí, en la antenita Se llama report Remport Remport M-E-M-E-M-E-P-O-D Vale Y dado que no solo Ni escuchamos nada No Y a la espera De que traigan el resto De los aparatos Sí Para Bueno, pues hacer más pruebas Vamos a recoger eso de ahí Vamos a recoger el detector Que tampoco sonó No No sonó nada No escuchamos nada Y siempre nos puede ayudar Para ponerle las portas Y detrás de los amigos Y la gente Vale A ver Recogiendo grabación Del día 6 Jueves Y ahora tú después la grabación La miras y lo quitas las voces El sonido Los ruidos Todo Y intento Mirar sobre todo Me fío mucho Para ahorrar tiempo Te salen las Típicas variables De... Sí, los barretes del sonido Pues ahí es donde ves Al lado Así aunque fuera más bajito Eso también Bueno, bueno Vamos a leer Al sensor Ahí está Funciona Funciona Pero no nos No nos sonó nada Así que por aquí No pasó nada Bueno, pues después Ya se comprobarán Las grabaciones Las grabaciones Las fotos Sí Claro, porque Mientras estábamos allí Esperan también hizo fotos Para después analizarlas Dijiste, ¿no? Sí ¿Y en las fotos ¿Qué analizas? Pues las amplías Las pixelas Las despixelas Gracias de todo Las pones en negativo Para ver si pues Hagan Alguna sombra Ah Alguna Nebulosa Para transformarla De alguna manera Sí, sí Ah, bueno Siempre intentando Descartar Lo principal Y el primer objetivo Es descartar Sí, sí Buscarle la lógica Que pueda Toda caer Ya ¿Yo? ¿Qué no sé? ¿Otra vez los pelos de uno? Sí, es los cambios de temperatura De la habitación a la otra Sí, puede ser Al moverse Hace así como corriente Bueno, pues Vamos a seguir esperando A ver si llegan con los Con los demás ¿Les damos un susto? ¿Les damos un susto? Ay, ¿qué dices? Mira que pilla rosa A ver, hombre Pero llegaré yo Antes de que se resete esto Le vamos a poner El sensor en la puerta A ver si suena Cuando pase Debería, ¿no? Bueno, lo bueno sería Estar grabando Hasta que saltaran Al entrar Ya, pero madre mía No puede ser Claro, ya no van a tardar Ya están llegando La cogió por Por eso El por qué se muere la gente, ¿no? El por qué Sí Pues sí Dimos todas las vueltas Más grandes Pues sí Bueno, no hubo susto Ya no hubo susto No No te diste la vuelta Yo, yo escuché La Tranqui Ay, bueno, carajo Eso fue Fue aquí Lo rosa Por Dios De repente suena algo Vale, ahora acaba de pasar algo raro Vale, grabándolo así desde la nada No lo vamos a entender Pero Vale, estábamos sentados hablando Y Rosa se levantó Y se fue por el pasillo Ella sola Y no sabemos lo que está pasando Sí, no sabemos lo que está pasando No nos digo nada Estábamos en medio de una conversación Estábamos hablando Y se levantó Y... Esa sensación No sé, me pareció interesante A ver lo que nos dice ahora ¿Qué pasa? ¿Encendí yo? ¿Encendí yo? Sí, pero no voy a ir ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Hostia ¿A la bandería? ¿Al incienso? Yo el horno no puedo transmitir en el vídeo Abelatorio, chicas Abelatorio, aquí ¿Por qué se me está levantando el cielo? Aquí Aquí Es una locura Yo esto no lo puedo transmitir en cámara Lo estábamos hablando Y de repente Igual se acaba de marchar con ese sin sentido Ese fue rosa La rosa salió Huele raro Salgo afuera Y lo primero que huele es Abelatorio ¿Sí o no? ¿Me equivoco yo? ¿Estoy loco ya? ¿O qué? Porque lo dije yo primero Eso es verdad Abelatorio A los gorditos estos altos ¿Y eso qué es? A mí me huele a misa Abelatorio Me da algo más raro Sí que me huele ¿Eh? Y mucho Y mucho A la bandería también A la bandería Sí que me huele a mi Pero que me enseñe el otro O sea, estamos dentro de un... O sea, mira, 100% real, ¿eh? El olor. ¿Vale? Yo el olor no se lo puedo meter. Ya. Joder, ya hemos pintado un poquito la zona y sobre esta zona, clarísimamente, chicas. Huele a vela, a lo que dicen. A mí me huele todo este sistema a iglesia. Aquí ahora mismo, que no veo nada referido al... Pero sí que huele. A lo mejor antes también, ¿vale? Y no nos dimos de cuenta. Y a lo mejor con la corriente vino el aire y Rosa lo percibió más. ¿Vale? Ese es el sentido que le doy. Hay una ventana abierta, pudo haber una corriente y este olor que permanece aquí, venir hacia allí. Y eso dio a cabo a todo esto, ¿vale? Lo dejamos aquí, a no ser que pase algo más raro. Vale. Ya está. ¿Y si ahora te detectara algo? O sea, si viera algo ahí moviéndose. Pues tendríamos aquí, como hay una puerta abierta, tendríamos que descartar que fuera eso. Oquitos, bichos o lo que fuera. Sí. Yo siempre digo, siempre es para descartar. Sí, sí. No para apoyar la idea de que hay. No, no. Es para descartar que haya. Muy malo. Aquí es lo que nos dio antes, un poco del detector aquel. Y aunque esté así oscuro, detectaría igual, porque todavía casi no hay luz. Un poquito de trozo. Ahí va. Vamos a ver. Ahí va. Solo hace un momento. Ahí. Ahí se ve. Sí hay. Solo hace algo. Quiero ver si detectaba algo y poder interactuar. Hola, no te marches, por favor. Se hizo más grande. ¿Puedes hacernos caso, por favor? ¿Te gustaría interactuar con nosotros? Lo malo de esto es que no ves lo que pisas. O ves la cámara o ves lo que pisas. Ya, dímelo a mí. Esa, tengo que no tengas luz aquí, tienes el infranjo ahí, que también te sale. Sí, en la pantallita pequeña. Que lo podemos hacer al revés, me pasa que yo lo puse así porque teníamos luz. Y no teníamos problema de ir. Yo no quiero que... ¿Qué pasa? Ya sé cómo era esto. No lo dices. No, no. Vale, me voy a pisar un poquito otra vez. Y esta nueva que vi antes con la azul en una cosa que no me gustó nada. Sí, ahí hay restos en la almohada y hay un trapo en algún sitio que vi y te vi a veces dos años. ¿Y esto es de sangre? Sí. ¿Porque con la luz tú sabes si es sangre o es otra cosa? Pues yo con la luz y por... ¿Y por qué sí? Y porque lo estudié. Ah, vale. Y por formación profesional. Vale. Fíjate. ¿Ves que hay? A ver, vamos a... Aquí. ¿Ves que hay como un puntito que parpadea? Sí. Eso es cuando son mosquitos. Ah, no sabe muy bien. Sí, sí, se vea bien. Por eso yo empecé un poquito a utilizarlo para descartar. Porque yo al principio no tenía nada de fe en esto. Es decir, eso apunta cuatro puntos de moscas porque encima la gente que se utilizaba, se miraba a utilizar, era mucho de sur, ¿no? Y ahí pues un poco imposible. Sí. Es decir, eso es quitar cuatro líneas de moscas unidas y ya te hace una figurita. Pero no. Hay veces que... Cuando son moscas o así, son puntitos que parpadean. Sí. Vale. Bueno, si os fijáis también es que se vea la inversa en la... en la tablet. Es algo muy, muy, muy evidente. Sí. Para plantearme que... a lo mejor. Pero de momento no... No. Con las pruebas que tuvimos aquí no lo confirmarías. No. No, desde luego sigo quedándome con la duda de si existen o no existen y están entre nosotros. Ah. Bueno. Esa duda siempre la tendremos. Me parece a mí. Porque ya no es un año ni dos y todavía sigo teniendo muchas dudas. Ya. Siempre hemos de saber el porqué de las cosas. Llegar al origen, ¿no? Y es como escarbando para saber dónde está el origen del agua. Ya. Pero aquí no. Siempre llegas al pozo, pero nada más. Bueno. Nunca llegas a la mina. Ojalá llegue un día. Considero que son vídeos de 100% interés. ¿Verdad? Ay, te vas a tumbar ahí. Muy entira, sí, muy entira. Ese pazo, ¿vale? Que hoy no mostramos sus exteriores ni nada. El día que mostramos ese pazo dijimos que estaba relacionado, ¿vale? Con el castillo de Aldán. ¿Vale? Sí. Que es espectacular que tenemos. Y bueno, hay que explicar una cosa. No es justo del pazo que nosotros grabamos, ¿vale? Cierto que en el pazo que nosotros grabamos, a pocos metros tenemos otro pazo. Sí. Entonces, ser correspondía al otro. Un simple fallo fácil, ¿no? De confundirse. Pero bueno, buscando la información, a veces, es lo que pasa, ¿no? Venimos y lo corregimos. Sí. Y bueno, ya visteis, ¿no? La colaboración con Rosa y José otra vez. Muy interesante dentro de este campo, ¿no? Y tuvimos de todo, a ver cómo se hace ese vídeo para vosotros. Y bueno, deciros, ¿no? Muchas gracias a Rosa y a José una vez más. Sí. Por participar y por... Enseñarnos el equipo. Por colaborar con nosotros. Por enseñarnos todo ese equipo que tienen. Ya os habíamos hablado de ellos, de que lo fueron consiguiendo poco a poco y que es caro, ¿vale? Y bueno, nos lo estaban enseñando. Vimos dos colaboraciones con ellos en dos zonas diferentes. Y a ver si podemos hacer esa tercera, ¿vale? Donde ellos van a hacerlo más bien ellos... A su modo. Sí, a su modo. Para poder... Más tranquilos ellos con sus cosas. Como lo harían ellos mismos. Se entiende. Yo creo que se entiende. Va a poder ver un poquito cómo harían ellos y como tal, sin estar nosotros... A veces hay que juntarse dos fórmulas, ¿vale? Y a veces sale como sale. Está muy interesante también, ¿vale? Por eso ahí lo dejamos. Pero también nos gustaría ver cómo ellos hacen. Tania, en este caso, los grabaría, iría con ellos. Y yo, bueno, me encargaría de esa edición para que sea un poco más fluida y tal. Pero bueno, ahí seguirán, ¿vale? Con nosotros en el canal. Para futuros vídeos esto nos acaba hoy. Entonces tenemos mucho por delante, ¿vale? Nuevas ubicaciones que iremos consiguiendo con el tiempo. Nuevas zonas y los ejercicios esos nuevos que vengan para el canal. Siempre intentaremos contar con ellos y con vosotros, ¿vale? Con los suscriptores y con todo. Entonces, bueno, yo creo que era una zona importante para despedirnos. Dado que no tenemos que ser un canal perfecto, podemos cometer nuestros errores. Claro, no los dos sitios pertenecían a los condes. Ahí estamos. No es los condes que nosotros mencionamos en aquel vídeo. No se puede hacer nada, el vídeo está hecho, el fallo está. Entonces, bueno, intentar por lo menos, una vez sabes la información, decir, nos vamos a molestar, vamos a ir allí y vamos a intentar dejarlo claro, ¿vale? Sí, corregirlo. Sí, yo creo que es un dato que, bueno, me gustaría que la gente valorase. Porque se puede equivocar cualquiera. Sí, a ver, en internet ponía una cosa y no es tan igual como lo pone en internet. No lo hemos visto de noche, chicos, lo hemos visto de día. Y de noche, aquí en medio del bosque, sigue impresionando igual. Cierto que de día se puede ver mucho mejor, ¿vale? Ya, ya. Ahora tenemos una viga que colocaron, pero bueno, no vamos a hacer nada en el vale. Era para dejarlo claro. Y muchas gracias por la participación, nos llevó ese tiempo poder quedar, juntarnos todos. Ya. Fue complicado, ¿vale, chicos? Pero bueno, ahí está. O sea, se dijo, lo prometido es deuda, se hizo, espero que os guste, la verdad. Y bueno, un simple comentario, un simple apoyo, que nosotros no estamos acostumbrados a pediros nada. Ya. ¿Lo sabéis? Nos gustaría que ahora, en este tipo de vídeos, donde nos molestamos también, por otra gente también, ¿vale? Sí, hacerlo con más gente. Me gustaría ese apoyo, ¿vale? Nada más. Después en nuestros vídeos da igual, o sea, nosotros seguimos a lo nuestro. Pero en este tipo de contenidos, recordar que José y Rosa no hacen un contenido para el público, lo hacen para ellos. Y aquí estamos viendo algo, estamos viendo esa colaboración, ¿vale? Estamos viendo algo. Los vídeos se pueden exceder, pero es un contenido limpio, es un contenido, bueno, se intenta... Diferente. Y se intenta buscar la realidad. Si no sale, no sale. Y si sale, pues sale. Sí, y esas cosas. Nada más chicos, no me voy a enredar nada más. Nos despedimos, nos vemos en siguientes vídeos, como digo yo siempre. Hasta que salga. De puta sal, chicos. Impresionante. 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 ¿Y dónde nos encontramos? Ya. Vamos, pero aquí hay que tener cuidado, porque no ves nada, ¿eh? Ya tienes que ir con alguien, te hagas. Venga, vamos. ¿Y dónde está? Vamos. Vamos. Vamos.